Hola que tal amigos les mando un cordial saludo y ahora les comparto un nuevo vídeo donde te muestro paso a paso a cómo quitar un lavabo de pedestal en tan sólo tres minutos verás que es muy fácil así que míralo hasta el final lo primero que vamos a hacer es retirar la pasta que tiene en la orilla del lavabo y del pedestal puede ser silicón cemento blanco u otro tipo de pegamento y para ello usaremos un exacto cuchillo desarmador o algo que te pueda servir procura que el cuchillo o lo que usaste entre bien en la separación del muro y tu lavabo para que se separe bien una vez que ya tiene movimiento el lavabo eso quiere decir que ya se despegó bien y ahora lo único que tienes que hacer es con mucho cuidado levantar un poco el lavabo y jalamos el pedestal así como yo lo hago de preferencia que te ayude a alguien a levantarlo así no batallarás la parte más difícil ya le decimos que es quitar el pedestal ahora siguen las tuberías y lo primero cerrar las llaves o válvulas de paso después vamos a retirar el césped así que primero quitamos la trampa para ello conseguimos un trastecito o un bote que ya no nos sirva porque ahora le vamos a abrir aquí y saldrá toda la suciedad quitamos la rosca y empieza a salir el agua sucia y aprovechamos para darle una limpiadita a la trampa ya después nada más jalamos hacia abajo y listo así de facilito verdad ahora quitamos los coflex o sea las mangueritas que conectan con la mezcladora o sea la llave y para ello sólo usamos unas pinzas o una perica como la que estoy usando ahora ya sólo retiramos el lavabo hacia arriba y listo ya eres un máster en quitar un lavabo pues aquí sólo te mostraré cómo separar la mezcladora del lavabo y lo único que tienes que hacer es retirar el coflex igual como lo vimos después con una periquita con la mano quitar la contrarrosca de plástico y listo misión cumplida máster para que ya no te regañe tu esposa